Buenas buenas mis queridos cótex lovers, iremos directo al grano, el día de hoy les traemos lo que tanto habían estado esperando varias personas, y los que muchas otras decían que pasaría pero no sabían de qué manera sucedería, pero mejor hagamos un recuento de las cosas de forma ordenadita mientras tomo mi matecito calientito. Evelio Jr. llegó a aparecer en los videos de la lombriz, en una de sus visitas a Monterrey después de que le prestó un mini cooper para que pudiera explorar por toda la ciudad y esto hizo que el entoloachado con sangrita viera una oportunidad de tener comida, techo, y comodidades cada que estuviera por Monterrey. Todo ese grupito con Evelio y el cubex oficial en su tiempo estaban teniendo buenos números, que la gente pensaba que de ninguna manera ellos terminarían peleándose, que a pesar de ver las culeradas que hacía el misogino tabaqueño la familia García continuaba apoyando al baboso. Pero mejor adelantémonos al tema del video para no dar tantos rodeos, en toda esa aventura con quilombos que hacía pasar el cubex a las demás personas que solo utilizaba. En ese viaje el cubex se estaba enfermando teniendo dolores de cabeza, que seguramente eran los principios de herpes. Porque ya sabemos que todos los viajes que hizo fue para acostarse con señoras y engañar a la pobrecita de Joss, y en Monterrey está más que claro que llegó a ver a varias doñitas gorditas. Don Evelio, el cual siempre estuvo a un lado de él y su hijo para lo que se presentara, le ofreció un producto que él fabrica, que aliviaría el dolor de herpes por el momento del infiel. Estaba yo enfermo, me vio Don Evelio pues un poquito, me dio Evelio esta pulsera que están viendo. Como el cubetas vio que le funcionó bien ahí se le ocurrió la idea de las primeras estafas con las supuestas pulseras del poder. Pero por qué estamos dando esta información si el tema del video es sobre el cubex peleándose con Evelio y la familia García. Pues más adelante les diremos el por qué. Te quiero agradecer a Don Evelio, todo funciona en base a la mente, yo no las vendo, yo no soy, yo no vendo este producto. Evelio fue creciendo como la espuma por la gran cantidad de cosas que se le estaban ocurriendo, que a pesar de estar viendo las red flags sobre el cubetas la familia García continuaba apoyándolo. Pero llegó el punto que estaban viendo el maltrato que este güey hacía la mujer o la gran cantidad de odio que estaba generando entre las personas. Que los padres de Evelio le empezaron a decir que se fuera alejando de él para que no se viera tan obvio, a todo esto. Como el entoloachado tuvo la suerte de encontrarse con Mystery World y engañarlos a ellos de que era buena persona y amigo. Al final del día se va a descubrir quién es cada persona. Llegaron a verlo varias veces y ahí fue cuando el Capi Seferino y Evelio se conocieron. Y como el Capi Seferino parece como si tuviera síndrome de Peter Pan porque se comporta como niño y Evelio apenas dejó de ser un adolescente. Se llevaron mucho mejor ellos dos que el cubetas cótex con alguno de los dos, pero como les decimos. Evelio y su familia aguantaron vara de soportar a este güey a pesar de estar viendo la misoginia en vivo en sus videos. Desde finales del 2020 hasta apenas hace unas semanas aguantó Evelio aún hablándole al baboso, hasta que por fin sucedió lo esperado por muchos. Desde que Edithso y la del muñeco llegó a YouTube y le sacó los trapitos al sol al pendejón del Cubex, por ahí estaba el rumor de que Mystery World ya no querían juntarse con el Cubex. Pero como Capi Seferino y Darian nunca hablan de polémica, Evelio le picó la cresta a aquel güey porque él sí estaba muy bien de amistad con el Capi. Los de Mystery World ya no se hablan con Cubos. Yo no sé dónde sacan que me peleé con el Capi con Darian. ¿Qué me habrá hecho el Capi? ¿O qué le hice yo al Capi? Nada. Que yo sepa nada. Pero no, para nada, no estamos ni peleados ni... El Cubetas tenía que dar sus pataditas de ahogado tratando de convencer a los borreguitos que le quedaban que él seguía siendo muy compá mayate de un explorador de millones de suscriptores. A todo esto antes de eso, Evelio había estado vendiendo un evento con él y Mystery World, pero no anunciaba a aquel metiche mitómano. Que tanto le estuvo insistiendo a Evelio que Evelio con muecas lo metió al evento y mucha gente ya no quiso pagar ni estar al pendiente de eso. Y así quedó en espera ese evento por meses. Porque aquel baboso metió su cuchara y nunca dijo fecha de cuando podría ir a Monterrey. Mucho mejor porque así nadie pagaba para ver al Goofy tabasqueño. Dice el culo bajaron del evento. No, mejor tú te bajaste. Nunca me dijiste una pinche fecha. Pero bueno, bueno, bueno mi gente. Lleguemos mejor al asunto del video. Porque eso que le di es una pequeña introducción de lo que queríamos llegar. Pues que hace poquito el Cubex nos confirma en uno de tantos de sus videos la envidia y odio que le tienen a los Mysteries. Porque por un rato no decía nada más que tirar indirectas. Que verga, otros hijos de puta que graban una vez al mes, una vez cada 10 años. Los ven un reverguerisisísimo de gente. Luego vuelve a subir un video y les vuelve a pegar. Pero se confirmó todo cuando Mystery World dijo que octubre empezarían a hacer videos en vivo. Y ahí fue cuando le dio en la madre al Cubetas. Porque pudo ver lo que él en la vida jamás podrá tener en YouTube. Gracias por tus aportaciones. Ay, gracias a las personas que están haciendo aportaciones. Catrina, muchísimas gracias. Gracias Catrina, estás muy activa. Sí. He estado enviando donaciones, la verdad. Nunca nos esperamos recibir regalos de ustedes de este tipo. No nos la podemos creer con tanto apoyo que estamos teniendo, chicos. El perchazo está correctamente activo. Ya se lo gastaron todos, gente. No más gastado. Ay, los vi a todos allá. Ah, 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 ah. Estaban extasados. Ah, ay, ching. Así yo sí. Se extasían muy raro. A cualquier santa le perden su vela ahora. Pero ese dinero está gastado. Hoy, hoy no contemple. Contemple ese dinero. ¿En dónde? No, digo, diablo. Vi a toda la bola de panocha hasta allá. ¿Cómo puede ser que tan rápido? Ah, no estamos muy extasiados. ¿Eso? Pues bueno, este es un canal un poco más sencillo, ¿verdad? Y carismático y humilde. Y humilde. Con un chingo de chispa, eso sí. Y como Evelito sigue siendo amigo cercano de los Mysteries, él los está acompañando en sus aventuras, y adivinen quién fue el que tuvo que meter su cuchara porque siente que ya no le fueron leal, que fue traicionado y sobre todo tiene que abrir el hocico para que la borregada se quede de su lado y vaya a tirarle al otro lado. Así ha estado este baboso de chinga que editó desde los primeros días de octubre, todo empezó porque Evelio volvió a anunciar el evento privado con Mysteries solamente con ellos dos. Y aquel güey ve la publicación y comenta, y después borró el comentario, porque Evelio le contestó esto en vivo. Dice el culo bajaron del evento. No, mejor tú te bajaste. Nunca me dijiste una pinche fecha. Y de ahí empezó a despotricar quilombos en contra de la familia García y Evelito. Y de repente como que nos tiran, nos permiten y empiezan con sus burlositos de su madre. Que nos ignoren. Ejemplo, oye, ¿cuándo vas con el cubo? Tal cosa, ¿no? Le lee el mensaje, se pone en otro nombre, está. Ahí anda, así metido en el soplanucas a todo lo que da. Cuando le preguntan por esta persona, hasta se agacha su puta gana. Ya, amor, eso es súper grosero también. Pula el mero cuello y después la chompa, la estafa, sa, sa, sa. No, amor. Dice del cubo y pasa así. A ver, Cubex Oficial, te recordaremos algo el padre de Evelito. Don Evelio siempre ha estado al lado de su hijo para lo que necesite, porque apenas es un adulto joven y porque es su único hijo varón. La familia García te prestaron auto para que lo usara como quisieras, te dieron comida y una cama cada que ibas a Monterrey y se hicieron de la vista gorda cada que hacías de las tuyas. Porque lo único que le interesa a ellos es convivir bien y las actividades de su hijo, cosas que tú ya estabas afectando con tus mamadas. Pero como nos confirma todo lo que acabamos de contar, ¿por qué aparte de lo obvio? En un viaje desde Texas a Mérida, la pareja de tórtolos interesados tuvieron que tomar un vuelo en el aeropuerto de Monterrey. Y como se trono la relación con la familia García, tuvo que recurrir a alguien que parece ser a lo que me dijeron en un correo, le dicen el imbañable, un tal Doc Sandoval. Quiero agradecer muchísimo al Doc. Nos fue a recoger, fue la primera vez que nos iba a recoger Doc en la terminal y nos pasamos bomba. Y agradecerle muchísimo a Doc Sandoval. Ayer me estaba tirando ya en su video, me estaba mencionando porque lo fui a recoger a la central para llevarlos a él y a Melisa al aeropuerto de aquí de Monterrey. Igualitos de hocicones, los dos pero en persona bien señoritas pacíficas, porque hasta el Cotex le pagó un vuelo para hacer colaboración y que la Garrabich lo engañara cuando los dejaba solos. A todo esto todavía la Garrabich dice esto sobre Belio y lo que pasó. Ya le dije a Daniel que él regala muy fácil el título del amigo. No, pero cosas que sí de él. O sea, es muy fácil le dices amigo a cualquier persona. Y la vida no es así. A ver Garrapatita, tú le das el puesto de amante a cualquier güey desde los 15 años, como lo dijo tu abuelita la Marvel. Además no seas babosa, como un jovencito de 18 años va a ser amigo íntimo de un güey de casi 40 años que detrás de cámaras presume sus infidelidades y estafas que le hace a la borregada. Dejarás de ser forra, estafadora de comediantes. Pero bueno 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 creo ya dimos a entender bien bastante lo que queríamos decir sobre todos estos quilombos de envidias de parte del pendejo forro cuando no logra o no hacen lo que él quiere. Antes de terminar con el video, hablamos un poco sobre el tema de las estafas de las pulseras de parte del tabasqueño que quiere ser meridiano. Pero ¿por qué mencionamos esto si se trata sobre que ya se peleó con Ebelio? ¿Se han dado cuenta que este güey ya no anuncia las pulseras del poder como antes? Y en lugar de eso andan vendiendo cuarzos piteros de plástico. Bueno pues ahí les va lo que se anda diciendo de secreto a voces. Don Ebelio dio a conocer el producto cuando el idiota se enfermó de principios de herpes por poligamia. Al Cubex se le ocurre vender el producto a precios exorbitantes porque vio que si funcionaba pero también pensó que era un efecto placebo. Ahora esto súmale tu placebo, el poder mental. Yo no lo vendo, yo no sé, no me pregunten mucho a mí. Don Ebelio acepta esto pero solo porque pensó que su producto se daría mucho a conocer y si se logró eso, Don Ebelio al parecer tiene estudios metafísicos en eso. Parece ser tiene un laboratorio en su casa con baterías, químicos y cosas magnéticas que es lo que utiliza para crear el líquido del producto. Pero ¿cuál fue el quilombo en este tema? Pues como así es sabido que el mitómano del Cubex no manda playeras ni gorras y las que llega a mandar están sucias porque él las uso. No mandaba algunos kits y deja de contestar mensajes cuando le depositaban, mandaba los paquetes incompletos cuando llegaba a mandarlos. Y lo que más parece ser que molesto a Don Ebelio en toda esta estafa que hizo con su producto. Como poco a poco la gente fue dejándole de pedir producto y aquel idiota no podía seguir pidiéndole a Don Ebelio porque estaba quedándole mal hasta él debiéndole lotes según que porque la aduana se quedaba con la mitad del producto. Algo bastante ridículo, porque si la aduana te retiene algo, te lo retiene todo, no la mitad de un paquete, resulta y resalta y se dice secreto a voces. Que para seguir estafando con las pulseras del poder, el idiota compró todos los materiales para hacerlas pero en lugar de meter el líquido magnético que hacía Don Ebelio este idiota solo les estaba metiendo agua con colorante. No cabe duda que todo lo que llegue a tocar el cubo oficial es algo que afecta en grandes proporciones. Como es posible que tengas la sinvergenzada de despotricar en contra del hijo de la familia que te apoyo más que nadie en todo YouTube y que todavía aparte afectes el producto de Don Ebelio con tus chingaderas por tu ambición estafadora. Así como abriste el hocico para que gente se fuera en contra de Ebelio. A ver si tienes los huevos de ir a explorar a Monterrey con tu nuevo mayate el imbañable Sandoval. Te recuerdo que Don Ebelio es abogado pesadito en Monterrey y que muchas de las locaciones, personas y autoridades que te hicieron un paro para hacer videos allá fueron gracias a él. Tienes suerte que el señor a pesar de tener un carácter fuerte es un caballero. Y no tendría por qué darte una respuesta en video. A lo mejor y está esperando que vayas y transmitas a Monterrey. Pero bueno esto es todo con respecto a este tema. Si estamos tardando en subir nueva chisma es porque se pasaron con la gran cantidad de correos con culeradas que ha hecho este hijo de Mirna bien pedota. Pero antes de poder publicar algo de lo que nos hayan mandado tenemos que confirmar la información y buscar los videos que nos dicen. Nos vemos en la próxima. Me inyectó un chingo. Es que lo sienten. Ahí está lo que Dios me dé. Ya me siento así. Bien. O sea ya chingas. Ahí te da. Ay bueno es que hay que ser agradecidos con lo que ya tenemos. Sí ya ya. Hoy es un podcast en el que vamos a hablar del agradecimiento gente. Vamos a hacer. Al final de cuentas al final del día se va a descubrir quién es cada persona. No me comparen con Mr. Borr ni con nadie. Yo ya se los dije. Yo no tengo comparación con nadie. Todos los demás pueden. Lo que soy yo soy una bola de pano.